En mi pecho ya no cabe tanto amor Un amor que está atrapado sin salir Solo quiero que me digas corazón Si me quedo o me voy lejos de ti Para olvidar todo lo que pudo ser Y borrar tu nombre impregnado en toda mi piel No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo Te amo y no puedo evitarlo No, 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 no puedo evitarlo Te quiero y no puedo ocultarlo No, 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 no puedo negarlo Este es el sentimiento de Israel David Para Yuli, y sí, con cariño No pensaba que el amor me llegaría de repente Es una loca pasión que se adueña de mi mente No quería reconocer que lo que sentía por ti Era tan grande que sentía que volvería a vivir No sé cómo pasó ni cómo sucedió Lo único que yo sé es que me muero por ti Te amo y no puedo evitarlo No puedo evadir lo que yo por ti siento Te amo y no dejo de pensar Si callar o decir lo que yo llevo dentro Quiero decir que lo nuestro no ha terminado Que pienso en ti cada momento En cada instante que ha pasado Ya están adictos los latidos De mi pecho a tu rostro A tu cara de niña bonita Y te digo que mi alma necesita un espacio Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón